Bien, buenas noches. En este momento voy a pasar a explicar cómo tienen que realizar la instalación del programa EasyGrade Pro. Una vez que han descargado, tienen que darle clic derecho y le van a poner Extraer aquí, o en inglés, Extract Here. Apretan ahí y va a extraer el instalador. Ya lo ha salgado. Vamos a colocar aquí. Luego le dan, entran ahí, clic. Luego le dan a setup.exe y le dan clic. Y entiendo que va a pedir permiso. Y le vamos a dar permiso. Y va a empezar a instalar el programa. Entonces le vamos a dar a Next. Le vamos a dar a Yes. Le vamos a, lo voy a guardar en el disco C, lo damos a Next. Le damos a Finish. Bueno, le cerramos esto. Y ahora aquí nos pide un número de serial. Entonces, en la misma carpetita que se les ha enviado, hay un número de serial que tienen que entrar al número de serie. Y copiamos el número de serie. Eso es para no tener, tener como que derecho del programa para poder hacer cosas. No vamos a poder hacer nada. Y OK. Aquí dice el nombre del profesor Teacher Name. Y van a poner su nombre. En mi caso, voy a poner Gabriel Pérez. Es muy importante poner el nombre, por si acaso. Porque si no, cuando salgan sus calificaciones, las libretas, todo lo que tienen que mandar, no va a estar. Mejor vamos a poner el nombre completo para evitar los problemas. OK. Y listo. Ya está habilitada la aplicación. Aquí podemos poner, abrir un cuaderno de notas que ya existe. Pero eso voy a explicarles en otro momento. ¡Gracias! ¡Gracias!